Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Señoras y señores, tengan todos muy porque muy Buenas noches, feliz inicio de semana Comienza tu programa favorito Esto es Puerto Rico gana Y aquí está Uno de los mimados de la televisión puertorriqueña Vuelve el JD Viene, 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 viene Con eso Puerto Rico gana Y stop Hey, pole, pole, pole Báilalo, báilalo, báilalo Stop ¿Cómo? ¿Cómo? Stop 1, 2, 3, 4 Juevito sin sal Juevito sin sal Juevito sin sal Pero, bendito Juevito sin sal ¿Cómo es posible que no se llevan así? ¿Qué le pasó? Yo llego hoy A este Pero ¿por qué te vas a respetar? La gente lo respeta aquí No, yo voy a hablar con Luis Rivera Ay, Dios Yo llego ya aquí Tú vas a subir la escalera Yo voy a Voy, voy, voy Pero Mira que ese hombre No puede hacer fuerza ¿Dónde tú vas? Tú vas Te salvaste porque no tengo tiempo Luis ¿Dónde tú ibas? Adolfo Estamos en vivo Vamos arriba Puerto Rico Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Mucha, mucha Adolfo Estoy contento Estamos felices Vamos a pasarla bien Seguimos disfrutando Y vamos a comenzar rápido Estoy bien contento Que estés acá Para mí Estaba loco por llegar acá Pero vamos a comenzar rápido Por dinero Señor y señores Canto si puede Dímelo J.D. Así invito a ellas Arrancamos con la familia Del NUC Y amigos Escucha bien Ya saben Que las clases Del NUC University Comenzaron Ya lo saben Pues no te quedes atrás Y sigue tus sueños De ser un profesional Si ya te matriculaste Mira tu horario Y no faltes a tu cita En los salones Los profesores Te están esperando En clase Con todas las medidas Preventivas De COVID Si tu clase Es distancia Pues conéctate A la plataforma Canva Y busca tus tareas Y si tienes dudas Pues mira Llama al recinto Que te van a orientar Óigame Si aún no se ha matriculado ¿Qué esperan? Llame ya Al 787-589-8227 Y comienza tu futuro ya Ustedes lo saben Tu éxito Es la misión De NUC University Muchas gracias Mucho Bueno pues estamos Con la familia De NUC Hay tres participantes Estamos en el Canta Si puede Hay 200 dólares Y a ver Quien se lo lleva Tengo el primer Participante aquí ¿Cuál es su nombre? Santos Aponte Santos Aponte ¿De dónde nos visita Santos? De San Juan Y vino con público Hoy Santos Ahí ¿Dónde está el público De Santos? Ah gracias Gracias Ah bien Santos Vivieron ahí Unos cuantos Ahí te aplaudieron Kevin El segundo participante ¿De dónde nos visita? De Carolina De Carolina Kevin De Carolina Perfecto Kevin de Carolina ¿Y qué género te gusta? ¿Te gusta la salsa, el merengue, la balada? Reggaetón ¿Te gusta reggaetón? O sea que lo que te ponga tú vas a cantar Importante Y tengo también aquí a Santos Santos ¿De dónde Santos? San Juan De San Juan Y vino con familiares o amistades para acá Ah vino con Santos y Santos ¿Padre e Hijo? Ah mira que bien Padre e Hijo Santo y Santo Pues mire Esto es importante Que cuando se sepa en la canción Que la escuchen Levantan la mano Si la saben Levantan la mano Pasan al frente conmigo Y la cantamos ¿Está bien? Así que el primero que llegue a tres Se va a llevar Doscientos dólares Alex ya estamos preparados Para el primer juego Alex ¿Está todo bien ahí? Voy a estar aquí chequeando Estamos ready Está con agüita en mano y todo Cómodo Estoy ¿Qué mami? Bueno vamos a comenzar Y el jurado es Alex Así que Alex me va a decir ¿Quién es el primero que levantó la mano? Así que Dime que pasó mucho Alex pensó dos veces Subir esa escalera yo No Hoy no Nacho dijo Espérate Para allá arriba no voy Tengo que cuidarme Tengo que cuidarme Vamos para la primera canción Y dice así Primera canción Ave María Un clásico Un clásico El que se la sepa Que levante la mano Alex le va a estar ayudando Desde la sillita ahí Fácil Vamos santo santo Duplicado santo Está aquí Kevin no va No pues no va No va No va Vamos para la próxima canción Gracias a Nook University Let's go Próxima canción ¿Cómo Kevin? Kevin Dice Kevin Vivid mi vida y para que si punto 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 bueno que tiene un puntito y los santos están ahí esperando para levantar la mano yo creo que está en la canción próxima canción del canta si puede amarilla por volver vamos santo te dice santo cantamos ok santo me dice que le pongan reloj que la canta pero que está no está bien pues ninguno ninguno está bien está bien santo la que venga si te la sabe levanta la mano santo para que te gaste busque esos 200 dólares que ninguno santo y santo júnior cero en este momento vamos para la próxima canción el canto si puedes le gusta mucho y la gente ahí la fanática están bailando la gente el público es un remix hay un remix el show a dominar a flotar como al estilo oye que le metió ahí el residente y le metió un remix una barra por otra iba por un párrafo pero está bien está bien estamos gozando así eso con la primera también entonces bueno santo ojalá y le pongan reloj para que la puedas cantar porque es la que quiere santo vino para capa puerto rico gana cantar reloj romántico y quiso y santo yo no cual cual tú quisiera bueno podemos pedirle lo que sea pero allá ponen lo que quieran ellos el micrófono el micrófono no es tuyo una salsa están pidiendo música eso no es que me ponga yo yo pido yo pido la canción que yo quiero que que luís rivera allá arriba no me haga subir allá arriba porque entonces sí lo voy a regañar lo dejo porque no hay tiempo la próxima canción señores y señores el canto si puede vamos ya un romántico si te estoy ya quién levantó kevin 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 levantó como es y dice como es que no es el momento pero hay algún y dale para atrás que no te sabes la canción santo se la sabía santo se la sabía pero oye que me levante la mano rápido próxima canción en el canto si puede ponle santo a esa nota la sabe kevin no va no va nadie no no va nadie no va nadie muchacho no va nadie próxima canción en el canto si puede 200 dólares hay 200 dólares en este momento vamos va nadie kevin no nacariles no rewind 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 dale stop a eso señoras y señores que el reloj es lo que quiere el reloj es lo que quiere santo próxima canción en el canto si puedes como hay kevin ¿verdad kevin? en serio kevin oye kevin canta reggaetón canta balada canta de todo kevin eso me tiene un repertorio tremendo vamos a ver si kevin espero yo que no cambie las líneas de esta canción y dice en mi viejo san juan cuando caño en mis años de infancia ajá con el de la alusión mi primer con dentro del alma dale va bien tíralo tíralo que va bien dale pa' ti te apretara la pasión y eternizo el destino en mi rito corazón que es que lo he de estar mal en mi viejo san juan va bien, va bien, va bien y punto bueno señoras y señores se llevó los 200 dólares el kevin gracias a nook university Ale, ¿viste esto? ¿viste como se puso esto? profesional, profesional espectacular gracias ahí bueno, vamos ahora a la bolera canina ahí está Pepe en el estudio 9 Pepe, dímelo dímelo JD, aquí estoy con Yomari con la primera presión por dímelo a los perritos JD, ¿puedo coger los perritos? hoy no, ¿verdad? hoy no puedes ir a ver los perritos tú te imaginas que te tiren no, no y hoy hoy no está los reflejos no están exacto los reflejos no están no se puede oh, que parece oh el padrino el padrino tengo como un suerte el padrino, ¿verdad? te falta la cadena por fuera la cosa la cosa nostra padrino va a parecer el tema padrino aquí me veo mejor que allá los perritos vamos con los perritos vamos a ver la bolera canina en este momento Pepe, dímelo Pepe ahora sí JD, JD mira esta preciosura mira Canela que linda está aquí en la bolera canina y estoy con Yomari por acá Yomari ¿Cómo usted está Yomari? bien qué bueno de dónde viene Yomari de Guaynabo de Guaynabo y Canela se porta bien un poquito se ve que es hiperactiva sí mira vaya a ver está saludando allá a Feli que Feli es un amor con los perritos mira pues mira esto es bien sencillo si tumbas la mayor cantidad de pinos te llevas 200 dólares pero si tumbas los 10 te llevas 400 dólares así que Canela que haga todo lo posible para que tumbe los 10 pinos que queremos regalar esos 400 en el día de hoy ¿está bien? sí tienes que tumbarlo los 10 pero si tumbas la mayor que tú dices que dice que dice Yomari que Ale que venga para que la Ale que vaya para allá bueno Ale bueno Ale usted sabe que está sentadito ahí con calmita poco a poco Ale pero cuando lo haga que me traiga el perro acá está bien cuando mira ve a la puerta ahora y traes traes el perrito para acá traes a Canela para acá ve a la puerta vamos allá Yomari vamos a ver cuántos pinos bueno por ahí va Yomari con Canela oye que preciosura es Canela energética así que tiene que tumbar más de los 10 sí pudiese tumbar uno y va adelante porque es el primero vamos Yomari con Canela ahí está tiene miedo de entrar vamos Canela voy a ti Canela vamos tumba los pinos decidida vamos sin miedo tumba todos los pinos a coger fuerza coge fuerza y dale para acá corriendo bueno y Canela no quiere salir vente Canela corriendo ¿cuánto? cuatro son cuatro cuatro pinos qué bueno bueno lleva a Canela afuera para que entonces entre el próximo participante ¿verdad Pepe? que me lo traiga me lo traiga por ahí para verlo trae a Canela para acá para que para que Alex lo vea con la cadena o la vea con la cadena y aguanta mira ay Dios mío creo que es mala idea sí yo creo que es mala idea creo que es una mala idea trae a Canela para acá espera déjame buscar a Canela que viene por ahí mira vente creo que es otra mala idea es Canela ven acá Canela ay pero usted es bonita Canela mira Canela mira yo soy Jamie y Ale el padrino míralo aquí qué linda no le brinques por favor escuche ya lo que dice mira el padrino yo Mario adiós Canela bueno va ganando yo Mario ay 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 los puntos los puntos están la barriga gracias yo Mario ay Dios mío Señor bueno vamos para el próximo ahí está en este momento José ¿verdad Pepe? aquí está José oye que me dice que también le dicen Pepe y que su apellido es Calderón así que toca yo mío nombre y apellido Ave María y con quién está ahí saludos Alex saludos ahí está ese es el que manda pues mira que mande ahora y tumbe todos los pinos que pueda tumbar ahí ahora mismo José llévalo para allá atrás yo espero que no venga muy ordenado hoy pues dale que haga reguero ahí en los pinos llévalo allá atrás llévalo allá atrás José llévalo allá atrás para que tumbe los pinos que más pueda tiene que tumbar más de cuatro para ir adelante bueno son cuatro son cuatro así que hay oportunidad sí más de cuatro para ir adelante vamos a ver si José dice que es un desordenado el pandi llegó ahí con poco vamos pandi voy a ti no quiere no quiere entrar no quiere entrar por ahí viene vente pandi vente José para que lo llame ahora sí por ahí viene pandi llámalo José vamos pandi no pandi por acá eso es un cristal no choques con eso pandi ay le pasó por el lado pandi 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 ¿verdad? se porta bien no desordena es pandi esos pensamientos chocarreros mira vamos con Yaciel Yaciel pasamos con Yaciel y Tucson uy mira que lindo por ahí viene Yaciel es a rayo Alex está grande Yaciel ¿cómo está? saludos Yaciel mucho gusto JD por acá y Alex que está aquí con nosotros también suavecito ese no lo traigas para acá porque le brinca Alex y hay problema mira Yaciel se porta bien yaciel se porta bien Tucson si si es tuyo si que bueno y desde chiquitito lo tiene no es de servicio bueno ah es de servicio pues mira vamos a hacer algo Yaciel llévalo allá atrás y dile que tumbe todos los pinos vete dile Tuxon por favor tumba todos los pinos para allá atrás mira para allá que chulo ese perro que lindo que está por ahí va Yaciel con Tucson oye son cuatro JD si cuatro que tumbó canela cuatro tumbó canela y ahora Tucson vamos a ver cuánto tumba Yaciel llama Tucson por ahí viene por ahí viene Tucson vamos Tucson está grande Tucson ay lo brincó JD tumbó uno tumbó uno nada más bendito Yaciel bueno nos quedan varios participantes en la borrera en la bolera canina así que nosotros vamos una pausa regresamos en breve este puerto rico gana y continuamos con la bolera canina y señores vivo en vivo en vivo vale vale